Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Porque lo que tienes tú, lo quiero yo Lo que tienes tú, lo quiero yo Lo que tienes tú, lo que tienes tú Lo que tienes tú, lo quiero yo Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Tremendo cuerpo a su morenita combina con su pelo latio Ella no corre ni para ir a gimnasio Dulce como bombón, quiero probarte un pedazo Oye, ¿cómo va? Que tengo dinero pa' gastar Dame, dame de eso, ven pa' acá Me tienes loco y te voy a dar pa' mamá Dale, dale bien suave Suavecito, suave Dale bien suave, bien suavecito Oye, ¿cómo va? Que tengo dinero pa' gastar Dame, dame de eso, ven pa' acá Me tienes loco y te voy a dar pa' mamá Dale, dale bien suave Suavecito, suave Dale más suave Bien suavecito Y lo que tienes tú, lo quiero yo Lo que tienes tú, lo quiero yo Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte hasta hacerte mi señora Dere, mueve Muéve, muérdérmelo mami Suavecito J Я-Jajaja Música 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 ¡Woo!